realmente te preguntarás por qué este vídeo se repite cinco veces este vídeo es para cuando pienses que hayas tenido un día mal este vídeo es para cuando pienses que hayas tenido un día difícil siéntate medita y mira hacia atrás todas las personas que están pasando por cosas súper difíciles en estos momentos y súper terribles y aún así se sienten bien gracias y y y y y